¡Oh! 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 El también lloraba ¡Oh! Que también lloraba ¡Oh! 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 El también lloraba Que también lloraba Me siento perdida Después de su castigo Ella fue a mi media mitad, me rodí la encontraré Tiene mucho más que tirar su vestido En mi alma me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, como en mi carne a mi alma Cuando me pide el cariño En mi alma me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, fue a mi media mitad Y yo no le he pensado que sea la guía Con investigarle a mi alma me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, sentado en mi ventana lloviendo En su futuro hoy me digo, carle a mi alma me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento tan mal, desde que se ve En su amor me siento perdido, carle a mi alma me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Y ya me perdido Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue a mi media mitad, me siento perdido, esto es su castigo Él te conoce, oye, nada más que la parte de atrás No me explicaré a mí, aún no me siento perdido, esto es un castigo Ella es para mí, de la vida Ya me encanta Pereira, que vamos a demostrar No me explicaré a mí, aún no me siento perdido, esto es un castigo Ella es para mí, de la vida Son tan buenos coricas, que me las voy a llevar No me explicaré a mí, aún no me siento perdido, esto es un castigo Ella es para mí, de la vida Y cantan así, conmigo, cantan, ayá No me explicaré a mí, aún no me siento perdido, esto es un castigo Ella es para mí, de la vida No supe entregar a tiempo al corazón Y yo no voy No me explicaré a mí, aún no me siento perdido, esto es un castigo No me explicaré a mí, aún no me siento perdido, esto es un castigo Y yo no me siento perdido, esto es un castigo ¡Gracias!